Para los más amantes del rock fue un fin de semana con una mala noticia porque fue la pérdida de uno de esos íconos bisagra dentro del rock. Además un poeta, un poeta maldito del rock, la diosa Lou Reed. ¿Cómo estás? Muy bien, así es. A los 71 años falleció este gran músico, compositor, cantante. Hablamos de Lou Reed, además poeta neoyorquino y fundador de una banda mítica de la primera mitad de los 70 como fue The Velvet Underground que además no solo brilló en la música creando un estilo propio como decía recién Alejandro que marcó al rock de esa etapa del siglo pasado sino que también fue actor, guionista de televisión hasta pintor. ¿Por qué no? Hablamos de una especie de artista renacentista en Lou Reed un pionero del rock alternativo que como les decía en la segunda mitad de los 60 fundó esa banda mítica llamada Velvet Underground y que además ha dejado influencias, recién veías a Bono en pantalla ha dejado influencias en los músicos de rock del mundo también, por qué no, en nuestros músicos argentinos. Calamaro en particular, ¿eh? Calamaro también se puede nombrar, hablamos de Richard Coleman hay muchos que marcan la influencia que tuvieron creciendo y mirando a este gran poeta y cantante Lou Reed. Falleció entonces a los 71 años un ícono del rock, falleció Lou Reed. Oh, it's such a perfect day I'm glad I spent it with you Oh, such a perfect day You just keep me hanging on You just keep me hanging on Oh, you just keep me hanging on All right All right All right All right Gracias.